Bienvenidos a un nuevo vídeo de Amado Azul, les saluda Enrique Rubio y hoy vamos a darle la previa al partido entre Martín Inca contra El Salvador partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga de las Naciones de la CONCACAF pero antes de seguir viendo el vídeo sabes que puedes suscribir, darle like y compartir este vídeo para que nuestro contenido se defunda por toda la red Para comenzar hablando un poco de este partido recordemos que es el primer partido bajo la era de Rubén de la Barrera en El Salvador también, bueno, cabe recordar que acabamos de salir de la era de Hugo Pérez en los cuales se perdieron los primeros dos juegos de la CONCACAF de la Liga así que ahora para intentar clasificar a la Copa América tendríamos que ganar estos dos partidos y esperar milagros realmente para querer clasificar La misión para estos partidos en especial tendría que ser salvar la categoría de la Liga A y esta es mi posible alineación para la primera de Rubén de la Barrera bajo la era de Rubén de la Barrera y yo comenzaría con Mario González, para mí es el portero que tendría que ser titular en esta nueva era porque es a quien personalmente a mí más confianza me regala luego tenemos a Alejandro Enríquez en el lateral izquierdo Clavel Cabalceta tendría que ser la pareja de centrales y del lado derecho Jonathan Jiménez sé que no es su posición natural pero creo que puede acomodar muy bien su estilo de juego en esa posición y en el doble contención creo que podemos colocar a Oscar Rodríguez en una situación un poco más ofensiva y al lado Christian Martínez de un lado un poco más recuperador que a mi forma de ver quizás el mejor en esa posición zapahoreño y a la parte de arriba yo me la juego con Leo Mejivar, Meyer Hill de este lado y por qué no probar con Enrico Dueñas Enrico Dueñas siento que es un jugador recuperable y que con los minutos que tiene ahora en el top 8 de la subdivisión neerlandesa por qué no darle esa oportunidad, ese voto de confianza para que él vuelva a sentirse útil con la selección y arriba Brian, obviamente, hasta se me escapó el nombre, Brian Hill está bien ver también el primer y último antecedente que tenemos contra Martínica y fue en la Copa Oro, en la última Copa Oro del 2023 en donde la selección perdió 1-2 en la cazada, ahora de Leo Messi en Miami se perdió con dos goles completamente, no sé, quizá de casualidad pero se perdió por esos goles, al fin y al cabo la selección generó muchas jugadas pero al final si generas muchas jugadas pero no anotas eso queda muy mal y bueno, perdemos con 1-2, desperdiciamos un penal solo logramos marcar otro penal y se erraron un montón de jugadas así que eso se tendría que corregir para el partido de mañana y ahora hablemos un poco más del equipo rival que es Martínica Martínica viene de ganar su último partido en el Nación League contra Curacao 1-0 su delantero más peligroso es Cristian Lau hay que tenerlo muy afuera del juego de Martínica para que no nos pueda hacer daño El Salvador tratará de tener la pelota, ser un equipo dominante en este partido por lo cual Martínica va a poder explotar sus habilidades como sus jugadores rápidos que tienen a la banda, sus delanteros entonces tenemos que tener muy buena defensa para contrarrestar esos contraataques que nos van a estar llegando muy seguido de la zona rival y también no perder la pelota en nuestra área cercana porque Martínica en los últimos dos partidos bueno, en los últimos partidos que dejó contra El Salvador fue el que nos ganó por las concentraciones que tuvimos en el área local y por la alta presión que hace Martínica mi resultado para este partido de visita versus Martínica será con un marcador de 2-0 yo creo que la selecta tiene que volver a engancharse con uno con afición y también con ellos mismos, poco a poco recuperar esa confianza que no se tenía en este último año yo creo que tendremos que ganar 2-0 y hasta me arriesgo con los goleadores gol de Leo Mengíbar y otro de Enrico Dueñas a ver si los dos mediocampistas ofensivos logran mojar el día de mañana y mi pronóstico para ahora es que El Salvador va a ganar 2-0 me despido en nombre de Mago Azul y bueno, saben que para estar pendiente de todo el contenido de selección mayor, liga mayor, también selección femenina y muchas otras cosas más del redondo salvadoreño tienen que estar pendiente de Mago Azul darle like, suscribirse, compartir los videos con sus amigos y bueno, estaremos aquí saben que todo esto es Mago Azul